Pues mira, día 45 y son las 2 con 3 de la tarde, tenía entrenando un poquito a Gargantua con Loco Panca, simplemente lo que se curaban todos, porque Freya estaba destrozada del cuerpo, también Ag, ah no, Ag lo tengo aquí cargado, ¿verdad? Soltar, Cuchita, soltar, ah, de veras, ¿quién lo está cargando? Loco Panca, Loco, por favor, suelta a Cuchita, listo, ya está. Es que Gargantua entró en sobrepeso, mira, ya se aligeró un poquito, 38, tan solo con la comida que le pasamos estaba en sobrepeso el tipo y lo puse a ejercitarse un poquito para que no sucediera eso y pudiera moverse mientras corríamos. Después Fortuna, Danieva, Rainvers, todos rentaron camas y se estaban curando acá arriba, viste que Cuchita y Ag pues se repararon acá en esta pequeña tienda de electrónica y nosotros estamos listos para continuar nuestro camino. Bueno, te preguntarás si, ay, espérate que se está quedando Chromy Daisy por acá, seguramente te estarás preguntando si ya vamos a empezar con el entrenamiento de Panca y de Gargantua. No, todavía no vamos a empezar a entrenarlos porque imagínate, me aviento un buen rato a entrenarlos por la zona del meollo y después voy a Atmac y recluto más gente y me encuentro ahí a más y luego, este, uh, entrénalos también de nuevo, etcétera. No, no quiero que suceda eso. Si podrían, por favor, mantenerse en un solo grupo, se los agradecería, por favor. Bien, pues vámonos al meollo. En el camino, si voy encontrando bandidos de la polvareda o bandidos famélicos o cosillas así, enemigos, incluso lobos también, me servirían los lobos. O los garros, los garros. Por aquí también suelen atravesar manadas de garros y no me vendrían nada mal, incluso manadas de toros. Pero claro, va a ser complicado deshacerse de una manada de toros. Las manadas de toros son muy grandes, más grandes que las de garros. Pero imagínate tener toda esa comida muy rica y deliciosa. Y también, por supuesto, aspiro a que entren los nuevos personajes. Recuerden que todo llevaba un orden, gente, porque he visto por ahí comentarios de... No te olvides también de mi nombre y cosillas así, pero recuerden que entre el capítulo 2 y en el capítulo 3 de esta serie prácticamente se me llenaron los nombres. Tengo un máximo de 30 personajes que puedo meter. Y entre esos dos capítulos, entre el 2 y el 3, se me llenaron los personajes. Ya si tu comentario del nombre fue en el 4, en el 5, en el 6 o en el 7, o sea, se hace posterior al 3, va a ser mucho más complicado que lo encuentres. En dado caso de que me quede espacio, pues tomaré a las personas que me comentaron en el capítulo 4, después en el 5. Probablemente parezca un poco injusto, pero bueno, hay que tratar de ser justos al mismo tiempo con aquellos que de inmediato se apresuraron a poner su nombre, ¿verdad? Hay gente que llega recién en estos días y me deja sus nombres para futuros personajes. Y pues serían futuros personajes de algunas otras series, porque de esta, te comento, ya está lleno por el momento el tema. Justamente te iba a decir, oye, eso parece un lobo. Y efectivamente, parece un lobo. Es un lobo. ¿Cuántas bocas tienes ahí adentro? Ah, es solo una boca. Es que esto parecía una boca, pero es su pelaje. Mira nada más, se ve muy extraño. Es como sus orejas, ¿no? Está bastante herido. ¿Ves las consecuencias de enfrentarte a dos garros? Y los acabó. Dicen muriendo. ¿Dónde están tus compañeros? Dudo mucho que un lobo haya podido aniquilar a bandidos. Mira nada más, le emputó el brazo, la pierna. Y por acá tenemos a otro, otro que le emputó el brazo. ¿En serio este lobo hizo estos destrozos? Pues, ¿quién eres? ¿Quién eres? Por favor, preséntate. Bueno, hasta aquí se acabó tu chistecito. ¿Alguien quiere atacarlo, por favor? Son 200 personajes y nadie le hace caso. ¿Y ya terminó? Ah, no. Este es otro. Dije, están golpeando a glotonería. Pero no. ¿Por qué Chrome, glotonería, Fenrir y compañías están subiendo para allá como si no hubiera un mañana? No lo entiendo. ¿Comió pierna? Ya veo. Aquí está el cuerpo del lobo. Me voy a dar a la tarea de CONAC registrarlo. Y nos vamos a llevar todas sus pertenencias. Siempre es bueno tener mucha carne en el inventario. Ya está. No fue mucho, pero ahí está. Se aumentó un poquito nuestro stock de carne cruda. Entonces, podremos continuar, ¿verdad? ¿Quieren tomar este camino hacia el meollo? ¿De verdad? Oh, ¿ese es el meollo? Igual puede que sí. Sí, sí, es el meollo, mira. No, es base militar sagrada. Ah. A ver, voy a meter un guardado rápido. En dado caso de que suceda algo, creo que es una base militar abandonada. Sí, mira, está en ruinas. Bueno, hay que acercarse. Ajá, sí que tiene cosas, mira. Cuchillo de carne, picador a caballo, placas de hierro, cuchillo de carnicero largo, espada ninja, placas de hierro. Por acá tenemos palo de hierro, porra mercenaria, cuchillo de carnicero largo, palo de hierro, porra mercenaria, picador a caballo. Esperaba encontrar algo más valioso, pero a ver, cuchillo de carne, si fueras tan amable, Freya, de tomarlo. ¿Lo tomaste o qué? No lo puedo recoger, ¿por qué? Cuéntame. Ah, no tienes espacio en el inventario. ¿Quién tiene? Ah, es esto. Cuchillo de carne clase hacker, bonus contra robots 14% y daño contra humanos un 20%. Esta arma nos va a venir espectacular, ¿eh? Hay más cuchillos de carne, cuchillo de carnicero largo. Es que creo que no es lo mismo el cuchillo de carnicero, ¿por qué este no lo puedo tomar? Placa, ah, no lo puedo tomar, ¿eh? El picador a caballo ha de estar bugueado o enterrado. Tampoco el cuchillo de carnicero largo. O también puede ser porque estoy en pausa. Qué estúpido de mi parte, la verdad. Bien, si puedes, ve por el picador a caballo que me suena de que es un arma grande, igual y no la puedo tomar. A ver, ¿puedes? Sí pudo. ¿Qué arma es? Recuérdame, picadora es una clase sable. Bonus pérdida de sangre, bonus de defensa más 3, bonus de ataque menos 5. ¿Cuánto se vende? 113 cats. Ya veo, ya veo. ¿Y las placas de hierro? Si las puedes tomar y decirme qué son. Ah, 163 cats, material de construcción. Entonces déjame empezar a recolectar todo esto, espada ninja. Y ahorita te enseño todo lo que recolectamos. De todos modos, ya viste por ahí los nombres de cuántas armas son. Veré si me las puedo llevar todas. Está hecho. Terminamos. Aquí tenemos un cuchillo de carnicero largo. Fíjate las estadísticas que tiene. Daño contra robots, 20%. Daño contra animales, 10%. Penalización de interiores, menos 4. Bonus de defensa, menos 2. Y una penetración de armadura en 30%. Y además es clase hacker. Kuchita y AK estaba, no, perdón. AK creo que traía armas enastadas, ¿verdad? Sí, AK traía armas enastadas. Tiene 22. En hackers tiene menos 2. Entonces a AK no se le va a dar bien esta arma de momento. Necesitamos que entrene un poco más su agilidad antes de que pueda maniobrar muy bien con esto. Kuchita, en cambio, tiene 27 puntos de experiencia con armas hackers. Por lo tanto, le vendría muy bien algo como esto. Sería muy letal con ello. A Danieva también encontró otro similar, clase hacker, carnicero largo. Simplemente este hace 0.31 en daño por cortes y 0.75 en pérdida de sangre. El que trae Kuchita hace 0.31 y el que trae AK hace 0.38. También ya cargué a Chrome con todo esto. Fíjate, los cuchillos de carne me encantan por la bonificación contra humanos que tienen. No es lo mismo que el cuchillo de carnicero de combate porque este tiene penetración de armadura y daño contra robots, no contra humanos. Pero aún así es muy, muy agradable ver esto. Pero, pues, ahorita yo creo que a Danieva, no, es que a Danieva también necesito que me suba en agilidad. No le puedo dar esto. Aunque quisiera, no le puedo dar esto. Sí me encantaría que aprendiera a manejar una de estas armas súper gigantescas y pesadas. Pero es que prefiero que aumente más su destreza. No, no, no. Esta no la estás manejando tú. Prefiero que aumente más su destreza con un arma enastada y sea más letal que ahorita con un arma tan pesada como lo podría ser eso. Aunque sí quiero, uff, AK ya tiene el inventario un poco lleno, ¿sabes? Y no entra acá en el inventario de Chrome esto. ¿Lo ves? Tenemos bestias de carga, pero ya no tenemos espacio. Vamos a tener que pasar al meollo, como te había dicho. Debemos de comprar unas cuatro o cinco mochilillas ninja. Si es que las tienen, para poder desahogar toda esta mercancía extra que llevamos. O sea, no, no puede seguir así. AK, por favor, comercia con Daisy y pásale tu arma tan gigantesca que encontraste. Y ahora ve con Chrome y pídele de nuevo tu arma, que era 0.33, ¿verdad? De todos modos, me gustaría que AK se enfocara también en armas clase hacker, si te soy sincero. Pero claro, simplemente es para entrenamiento. Por ahora, para entrenamiento. Lo único que se quedó fueron las porras y armas contundentes. Nada muy especial. Por cierto, si te estás preguntando cómo hago para ver todo lo que está clavado, presionando la tecla Alt de tu teclado, pasa esto. Con la tecla Alt puedes ver todo lo que hay a tu alrededor tirado. Bueno, entonces, allá está el meollo. Nuestro trabajo es llegar para allá. Vamos a aguardar, porque no quiero volver a pasar por esto de andar recolectando y acomodando las armas. Además, si me topo con algunos bandidos de la polvareda, famélicos, que ojalá así sea, te mostraré cómo los masacramos. Y probablemente Locopanca y Gargantuo tengan sus primeras caídas. Porque así como nuestro grupo al inicio estuvo cayendo y cayendo, ahora también le va a pasar lo mismo a esos dos en lo que empiezan a entrenar un poquito. Unos nuevos miembros, ¿eh? Bueno, a no ser que disfrutes. En el interior de la celda penitenciaria, quita esa sospechosa mirada de la cara. Puedo divisarla a un kilómetro. En cualquier caso, volviendo a los negocios, ¿qué tienes para mí? ¿Qué compras, amiguito? ¿Mercancias iguales? Muy bien. Creo que ya vengo. Gracias por la info. ¿Dónde puedo mantener esta mercancía? Creo que tengo algo para comerciar. Excelente. ¿Cuántas mochilas? Solo tiene una. ¿Me estás de broma? ¿En serio estás de broma? Una mochila pequeña para ladrones. Mira, esta se la voy a pasar a Freya. ¿Cuánto me costó? Ni siquiera vi cuánto me costó, por favor. Valor 2,500. Menos el 50%. Pero a ver, espera. ¿Ya me está quitando el 50% o realmente me costó 1,250? No se están explicando bien ahí. No me digas que esta mochila cuesta 5,000 y que me están descontando el 50% por ser aliado. Y encima la están dejando a 2,500 cats. Dudo mucho que ese sea el caso. Igual puede que haya pagado 1,250 por la mochila. Bueno, solo tiene una. Esas son muy malas noticias. ¿Te gustaría que nos compremos una...? ¿Qué rayos es esto? Nunca había visto esta armadura. Cota de malla ennegrecida. Grado alto. Clase de armadura mediana. De cadenas. Resistencia a golpes contundentes, 15%. ¿Cuánto tiene la playera? 10%. No es mucha diferencia. Así que tú digas, guau, qué locura. No. Resistencia cortes, 33%. Eficiencia de la resistencia, 60%. 33%. Aquí tenemos un 16 y un 50. Me gusta la resistencia cortes que tiene esta cosa. Resistencia arpón, 20 puntos. Y esta tiene 8 puntos. El peso es de 10 kilos y aquel peso es de 1 kilo. No tiene penalizaciones, ¿verdad? Sí. Efecto sigilo. Efecto de mal maniobrabilidad en ballestas. Efecto en la habilidad de esquivar, 0.90. Y acá me da penalización en esquivar. Es que es la primera vez que veo algo como esto, ¿sabes? Esta camisa me potencia la habilidad sigilo. Ya entiendo. Y esto no. Efecto de destreza. O sea, es como para alguien que vaya a llevar armadura pesada, en pocas palabras. Esto compensaría y ayudaría muy bien a alguien que tenga armadura pesada. ¿En cuánto me lo vendas? 12,228. Espera. Necesito responder una duda. Voy a guardar. Voy a guardar porque no entiendo bien esto del porcentaje de los ninjas. ¿Qué compras? Creo que tengo algo para comerciar. Tenemos 74,000. Pausa, por favor. No me gusta que estén avanzando cuando estoy comprando. Tenemos 74,000. Si me lo da 12,000, me quedaría en 62,000. Pero si me lo da 6,000, me quedaría en 68,000. Estamos de acuerdo, ¿verdad? A ver. Me lo cobró a 12,000. Entonces ya te aplica el 50%. Es agradable de saber. Simplemente para eso quería guardar. No es que quisiera esto. Simplemente quería aclararme con el tema de los porcentajes. Le voy a comprar unas botas a gargantuo que nos faltaban. Fíjate que tengo interés por esta. Cuesta 4,627. Es armadura de cuero. Lo que pasa es que da penalización en un poquito de penalización en artes marciales, en destreza y en esquivar. Y es justamente las habilidades que quiero que tengan crecimiento. Desgraciadamente no venden pantalones para loco panca. Estaba buscando, pero no tienen. Fue la única armadura que me llamó la atención. Esta también podría servir porque tiene mucho efecto en sigilo y potencia la habilidad de esquivar. De hecho, creo que la voy a comprar y se la voy a dar a Rainverse o a Rina Inverse, que siempre le abrevio el nombre. ¿Cuánto me costó? 1,490. Perfecto. Es que estoy en duda porque esta armadura me gustaría para Danieva. Le vendría bien. Aparte trae 40% de resistencia al ácido. Y ya ves que vamos a visitar este desierto negro, donde hay lluvia ácida y me gustaría. ¿Sabes qué? La voy a comprar. Ay, no, entra bien. Alguien que pueda almacenar esta armadura, excelente. Pero si se la voy a reemplazar a Rainverse, van a quedar ya fuera de juego. Sí o sí necesito deshacerme de esta armadura. Pero necesitaría también deshacerme de esto. Es que ya no va a quedar a juego después. ¿Te importa que vayan a juego? Pues sí, me importa un poquito. Esto es mala calidad. Créeme que no es mucha relevancia. Aunque debería de guardarla, es verdad. Debería de guardarla. Bestias, vamos a ver. ¿Qué y qué podemos vender? Todas las armas que se vean súper oxidadas para la venta. Los hables también a la venta. Estas armitas no me gustaría por la bonificación que tienen contra humanos. Pero esta está muy oxidada. Creo que sí la voy a vender esta. Y me voy a dejar estas dos. Para cuando sea necesario canjearlas. Aquí tenemos 0.49. Vaya, todas estas armas tienen 0.49. Están igual. Voy a vender una para quedarme con cuatro. Las katanas son muy buenas para entrenar destreza. Mira nada más esto. ¿En cuánto la puedo vender? 98k. Si se compran a 3.95. En pocas palabras es basura. Vaya, re triste. Bueno, entonces las vendo. Después compraré otras. Otras que sí sirvan y funcionen bien. Los sables estos, ¿me los guardaré? Pues no ocupan casi espacio, he de decirte. Y se compran por 1.033. Esta también la venderé. 0.38. Vamos a vender los colmillos. Y esto. 0.25. También vamos a vender esto. Y sí, dale, esto también. Está muy oxidado. O sea, no va a hacer muchísimo daño. Sería mejor utilizar este tipo de armas. Vamos a vender esto. Y vamos a vender esto. Porque simplemente lo traigo paseando de un lado a otro. Y la verdad no es que dé súper bonificación esas pequeñas vendas. Otra cosita antes de, me gustaría llevarme esto. La cota de malla ennegrecida, 12.000 cats. ¿Vas a gastar 12.000 cats por esto? Yo creo que sí. Sí, porque no es común que vea algo como esto. Creo que es la primera vez que lo veo en mi otra partida. No lo había visto. Y tengo la intención de que varios shakes lleven armadura pesada. Incluso también ustedes en los comentarios, en algunos personajes, me pidieron la armadura pesada, justamente. Así que no le veo nada de malo a irme adelantando un poquito. Y, ¿sabes? No estaría de más ir practicando el abrir cerraduras con un personaje o venir acá y practicar el noqueo o el ataque. Pero yo creo que nos vamos a ir. Me encantaría esperarme para ver si se resetea el inventario y salen otras mochilitas como esta. Porque necesito unas dos más, mínimo. Mínimo dos más. Pero vamos a ADMAG. Cuando vayamos a ADMAG, volvemos para acá. Porque va a tardar como 24 horas o 48 en resetear el inventario. Y cuando vayamos a ADMAG y volvamos, igual ya tiene más mochilas para vender. ¿Dónde está ADMAG? Acá. Así que de una. Nos vamos. Espera. ¿Agentes oscuros? ¿A quién te refieres? A nadie. No se suban por allá, glotonería. Fenrir, háganme ese favor. Oh, pero ¿qué tenemos aquí? Hay gente acampando. Vaya, vaya, vaya. Pero si son los bandidos de la polvareda. ¿Se acuerdan de lo que me hicieron pasar, verdad, malditos? Sí se ve que son un buen puño, ¿eh? Se ve que son un muy buen puño. Muy rico y muy delicioso, si te soy sincero. ¿Y adivinen qué? Aquí estoy. Aquí estoy. A ver, a ver, a ver, a ver. Mira, vamos a dar una vista panorámica un poquito para ver cuántos son. ¿Por qué andan como cucarachas arriba en las montañas, moviéndose por todos lados? Este está en posición defensiva. Este está en posición defensiva. El resto empiece a atacar si fueran tan amables. A ver, espérate. Ahí, ahí, justamente. Listo, creo que ya a atacar todo. Necesito ver a Glotonería. Aquí está un Glotonería más o menos grande. Fenrir también se está haciendo cargo. Ballesteros apuntando desde varias direcciones. Espérate, que esto no... Esto no me gusta nada. Glotonería, vete a hacer cargo de esos malditos Ballesteros. Fenrir, tú también, por favor. No puedo permitir que estén aniquilando a Freya a base de flechazos. Glotonería, al fondo. Al fondo, por favor. Te necesito allá, haciéndote cargo de eso. Fenrir, igual se está haciendo cargo. Un tipo fue a perseguir a Glotonería. Perdón, te estoy quitando la vista de los primeros. Necesitamos vista al fondo. Glotonería, que se está haciendo cargo de los Ballesteros. Reinverse en el centro, luchando con su pequeña máscara de ninja. Freya al frente. Cuchita en medio. Fortuna acá. Garganto en la esquina. Danieva junto a él. Uf, me siento como comentarista de fútbol de los deportes, ¿eh? Tenemos gente por todos lados. Y Fenrir y Glotonería hicieron su trabajo de manera maravillosa. Deshaciéndose de los Ballesteros. Ya ellos solitos fueron a las colinas a terminar lo que empezaron. Es que si no nos deshacíamos de los Ballesteros, iban a estar jodiendo los ataques de los de abajo todo el rato. Y podría influir muchísimo para que se perdiera esta batalla. Los Ballesteros pueden ser muy problemáticos y es mejor hacerles focus a ellos primero. Concentrar el ataque en ellos para evitar pérdidas después. ¿Alguien cayó? Oye, es impresionante. Campamento Bandido de la Polvareda 187 ha sido aniquilado. Excelente. Estas son geniales noticias. ¿A dónde van? A rematar. Me parece perfecto. Rematen todo lo que se mueva. Ah, LocoPanca sí que está en el piso. Pensé que nadie había caído. Y LocoPanca cayó. Yo te iba a decir, ¿cómo es posible que Gargantuo ni LocoPanca cayeron? Esto es una suerte tremenda. Pero sí, les tocó caer. ¿Cuántos heridos de gravedad? Freya, más o menos. Mira, a Ak y a Kuchita ni los tocaron. Bueno, Ak principalmente. Kuchita por acá está. Ak, ¿lo estás curando o dónde rayos estás? Ak, te necesito. Ak está bien a gusto posando para la cámara. Sí sabes que tienes un herido, ¿verdad? Ak, curalo. Quiero ver que lo cures. Mira, ¿tiene la prioridad de robótica? Bueno, ya. Me gusta ver que lo hiciste. Por cierto, ¿cómo acabó glotonería? No acabó tan dañado, fíjate. Glotonería ya no acabó tan dañado. ¿Cómo se nota? Mira, 42 de destreza, fuerza. ¿Me puedes decir cuánta resistencia tienes o defensa, glotonería? ¿Cuánta defensa tienes? Defensa mele 27. ¿Te imaginas un glotonería con un defensa 60 o 70? Uf, sería un tanque increíble, ¿eh? Ah, pues ahora déjame a mí estar looteando a toda esta gente porque las ballestas se venden bien. Y mira nada más. Por aquí tenemos la primera ballesta, pero ¿a qué precio? Valor de venta, 180. Justo acabo de decir que las ballestas se venden bien y me salen con esto. ¿Y esto en cuánto se vende? 90 cats. Esto en 93. Si me sobrara el espacio, o espera, podría hacer uso de las mochilas, ¿eh? Tampoco sería mala idea. Compro varias mochilas y regreso con los ninjas a venderles todas estas cosas. A ver, pues no salió tan bien como esperaba. Pensé que se podía estaquear la armadura. No sé por qué pensé eso. Que dentro de esta mochila se podrían estaquear armaduras, pero no se puede. Aún así no creo que sea un tema tan perdido porque, por ejemplo, podemos utilizar a los demás miembros, darles una mochila temporalmente y venirnos a... Comió pierna izquierda humana amputada, por Dios. Esto le sigue preocupando muchísimo eso, ¿eh? Me voy a llevar todo esto así y después lo vendemos. Yo creo que vamos a sacar buena plata, por lo menos estarnos llevando las sobresesillas de las cosas. Mira, Danieva ya tiene, entonces fortuna, por favor. Bueno, yo creo que voy a lutear a toda esta gente a como pueda con las mochilas. Te muestro los resultados porque incluso ya empiezo a dudar que los ninjas tengan para pagarme todo esto, ¿sabes? Puede que sea armadura barata, claro que lo es, es armadura barata, pero en grandes cantidades ha de tener su precio. Genial, ya regresamos con los ladrones Shinobi y tienen una muy buena cantidad de plata, ¿eh? Tienen 40 mil, nosotros 57 mil. Pero esto es todo lo que recolecté, mira, ese es el inventario de Freya, lo estás viendo. Inventario de AK, inventario de Cuchita, inventario de Danieva, inventario de Fortuna, de Rainverse o Rina Inverse, de LocoPanka y de Gargantuo. Este es el inventario de cada uno. Entonces solo toca empezar a vender y ver cuánto dinero de esto les podemos arrebatar. 57 mil. Pues hasta yo me he sorprendido con el resultado. Simplemente le bajamos 5 mil cats al inventario de esta persona. Prácticamente no valía nada lo que traíamos. Dirá, 5 mil cats, bueno, sirve para comida, sirve para reabastecerme un poquito de comida porque ya se están quedando medio hambrientos. Y bueno, ahí están tus ganancias. Este es tu ídolo. Ahora déjame comerciar con Daisy para regresarle las mochilas que no vamos a necesitar porque penalizan demasiado y no las quiero traer acá. Continuaré mi viaje tranquilamente hacia Admaj porque, bueno, ya viste lo que valió el venir para acá y saquear y todo eso. A ver, mira, te cuento. Sabes que estábamos acá. Tuve que meter a varios en camas, a rentar camas porque estaban, pues no bajos de salud, pero sí andaban un poquillo mal. Y ahorita saliendo justamente me están atacando tres lobitos. Lobitos que, pues, van a ser un poco molestos porque, a ver, espérate, deja, les doy la orden primero de ataque no provocado. A ver, quito la pausa. Vamos a atacar todo. Calmo a los garrus. Y vamos a ver qué tal pelean contra los lobos. Ve, aquí ya se nota el tamaño de glotonería contra los otros, ¿eh? Dos mordiscos bastaron para bajar al lobo adulto. Justamente yo diciendo, voy a estar nuevo, voy a sobrevivir a los ataques que me ponga aquí el yermo. Y de pronto me sale esto. ¿Mordieron a alguien de gravedad? Sí. Fenrir está mal. Fenrir está mal, es el único. Pero bueno, está bien. Por cierto, Fenrir ya es adolescente. Le queda un buen futuro. Ojalá glotonería pueda crecer más. Me gustaría verlo crecer aún más. A ver, ¿quién trae mochila? Freya, traes mochila, ¿verdad? Hazte cargo, por favor, de recolectar la piel, carne y dientes. A ver, tengo una duda muy demasiado dudosa. Me gustaría saber qué pasa si aviento al buen globo. Ay, no, pensé que eran famélicos. Son de la polvareda, no, me lo van a masacrar. Está bien que el glotonería esté fuerte, pero no está tanto, por favor. Por favor, no es para exagerar de andarlo a que lo masacren aquí adelante. No es la intención. Por favor, ustedes quédense atrás. Retrocedan, Daisy y Chrome. Necesito yo enfocarme en esta gente. Si fueras tan amable de seleccionar, atacar todo. Glotonería, ya te la sabes. Entonces, vete contra los ballesteros, o tal vez no. Si estos se dan cuenta en algún momento que estoy atacando a una parte de sus compañeros, pues me encantaría, pero ni en cuenta, ¿sabes? Bueno, por mí mejor me deshago de un ballestero. Oh, están acampando también. Mira qué bonitos. Solo que en esta ocasión voy a pasar de sus pertenencias, ¿saben? No me está saliendo demasiado rentable. Tardo más clasificando las cosas y guardándolas que en lo que llego la vendo y consigo 5.000 cats. Entonces, o 3.000, o 1.000, o lo que sea. Atacar todo, por favor. Céntrense de ya. No se coman los flechazos. Por favor, eviten los flechazos que son peligrosos. Hombre, ¿quieres cargar, por favor? Gracias. Glotonería metiendo mordiscos. Uy, esta facción, ¿qué es? ¿Facción de las ballestas o qué carajos? Creo que todos tenían ballesta encima, todos. Porque este sigue disparando, este trae ballesta atrás, este sí trae una espada. Por acá Gargantuo, a pesar de que está nuevecito el tipo, anda por ahí enfrentándose uno contra uno con el arma ennastada. Por lo que veo, les vienen muy bien las armas ennastadas a los personajes que todavía no tienen muy practicado la maestría con demás armas. Las armas ennastadas les vienen excelente. Hay tres personas arrastrándose. Este tipo que al parecer es lo más tanque del mundo, porque no tardan muchísimo en tumbarlo. Y bueno, llegamos por casualidad a este campamento. ¿Ves por qué me gustan estas áreas para empezar a entrenar? Porque hay demasiado bandido de la polvareda. Y también bandidos famélicos. Los bandidos de la polvareda creo que son mucho mejores para entrenar. Aunque sí acabamos bastante mal parados, ¿no? Penry sigue igual. A ver, Ack, mira, Ack, bien a gusto. Está full vida. Igual Cuchita, Danieva también. Bueno, pues la mayoría está full vida, ¿eh? No les cayó encima demasiados problemas. Chrome, Daisy, vengan, únanse al grupo. Para hacer tres pequeños campamentos aquí, me esperaría mucho más resistencia por parte de los bandidos de la polvareda. ¿Alguien puede ver la ciudad a la que me estoy dirigiendo? Pero, pues no tengo la menor idea de dónde esté. Está para acá, pero no la veo. Continuamos nuestro camino. Por favor, si fueran tan amables. ¿No se ve allá? No, no se ve. Un guardado. Vaya, cuando vi esto, no sé por qué me acordé de una película de Scooby-Doo. Cuando van al desierto y hay un concurso de bandas de rock que incluso participaron en una de las brujas o algo así. Y que está, creo que se llama Scooby-Doo y la leyenda del vampiro. Porque según una banda fue succionada por un vampiro de la montaña y se está llevando a todos los rockeros y todo eso. Y se celebra en un desierto. Y justamente el concierto es por la noche. Entonces, no sé por qué me recordó muchísimo esa película. Vaya, vaya, vaya. Vaya, sí se ve que hay una buena cantidad de bandidos de la polvareda. Mira, hay un puño acá. Hay que revisar qué armas traen, porque no me quiero que me ejecuten a distancia. Mientras sean a melee, que al menos todos estos son a melee. Aquí también todos estos son a melee, a excepción de este tipo que trae ballesta. Y por aquí, ballesta, ballesta, ballesta. Sí, la mayoría es a melee. Continuemos nuestro camino. Creo que me puedo deshacer de ellos. Glotonería es un mata, mata tiburón, esta iba a decir. Glotonería es un matarqueros, entonces no tengo problema con las ballestas. Vamos dejando a Chromie y a Daisy de este lado para que no se vayan a ir contra ellos. Ya me están viendo los primeros. Vienen corriendo. Y atacar todo. ¿Por qué no? ¿Metemos cámara rápida para ver qué pasa? No sé. No sé, la verdad. Si vienen de unos por unos, pocos por pocos, yo no tengo problema. Aunque este tipo está desde acá disparando. Qué mala puntería tienes, amigo. La fue la hecha, pasó aquí en medio. Pegándole a la nada. Glotonería, por favor, ve a hacerte cargo de esos tres que están cobardemente apuntando desde la distancia. Y de pilón fallan. Le están... Uy, se acaba de comer. Hay como tres ballesterazos, Glotonería. Fenrir, ¿ve a impedir eso? ¿Que unas personitas quieren privar a Glotonería de la venganza? No, 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 no. Freya, Ak, por acá, los necesito a ustedes junto a Cuchita, porque allá varias personas quieren ir a privar a Glotonería de que vaya masacrando gente. Yo le voy a ayudar con Ak. Mira, Ak ya vino para acá. Freya se adelantó. Cuchita también está aquí. Glotonería que le vale que lo vayan a atacar 500 personas. Él simplemente cumple con morderlos y se acabó. Va a hacerse cargo del ballestero sin que yo le diga nada. Por acá, claro que tenemos más. Mira, él sigue contra los ballesteros. Ya entiende su papel en este equipo. Ballesteros y los demás encargan a Mele. Maravilloso trabajo en equipo. Ya una vez que termina, viene a ayudar para que rematen. Y de nuevo, ninguno de nuestro equipo ha caído. Todos están vivitos. Rina Inverse, Loco Panca, Garganto. Uf, es que es orgásmico ver todo este trabajo en equipo que hacen. Me encanta Glotonería. Y también a muchos de ustedes les está encantando Glotonería por tan excelente trabajo que está haciendo. Es que míralo. Recuerdo como si hubiera sido ayer cuando lo compré a esos comerciantes nómadas que estaban pasando cerca del meollo. Campamento bandido de la Polvareda 190 ha sido aniquilado. Me imagino era este. Era un campamento dificilillo. Había muchos bandidos. Pero al final terminaron cayendo. Yo espero. Y ahora, ¿cuán duro eres ahora exactamente? ¿Quién dijo esas palabras? ¿Quién las dijo? Denle comida extra. Por favor, denle comida extra. ¿Quién las dijo? Y ahora, ¿qué? Loco Panca lo ha dicho. Y ahora, ¿cuán duro eres ahora? Por favor, te voy a comprar comida extra en la siguiente taberna que vayamos. Más que merecidas esas palabras que acabas de decir. Ojalá cuando Fenrir crezca, sea una máquina de matar como glotonería. Me encantaría ver eso. ¿Te imaginas tener una manada de lobos? De unos seis lobos que sean tan letales así como glotonería y se van a ir haciendo más letales con el tiempo. Yo dije, con unos seis lobos, gente, uff, ya tienes para hacerte cargo de bastantes. Y con un grupo de diez lobos, sabes que por defecto puedes llevar hasta 30 personajes, pero yo creo que con un grupo de diez lobos ya adultos y bien leveados, puedes ir tranquilamente a hacerte cargo de los bandidos de la piel que están habitando por aquí. Aquí están. Ah, no, espérate. Están aquí. Los bandidos de la piel están aquí. Entonces puedes irte a hacer cargo tranquilamente de los bandidos de la piel que son muy duros y también de los, ¿cómo se le podríamos llamar a las patrullas de robots que pasan en tierras cenizas? Pues nada, patrullas de robots, ¿no? Te podrías hacer cargo de ellos tranquilamente. Mira, por ahí hay otra pelea. ¿Quién contra quién? Desierto Sten. No había escuchado ese nombre. ¿Quiénes son ustedes? ¿Armadura pesada? Explorador Sheik. Reino Sheik. Oh, ya estamos cerca de la ciudad. Creo que es esa. Estoy viendo edificios por ahí. Pues, ¿sabes? Me gustaría. Fenrir anda jugando con una pierna de alguien seguramente. Uy, es que esto sería un desperdicio, ¿sabes? Estamos desperdiciando como 5 mil cats nuevamente por las armas. Mira, me voy a llevar unas cuantas armas, no todas, simplemente hasta que se me llenen las mochilas y esto lo voy a utilizar para comprar comida. Te han pillado robando. No me digas que se levanten los que quieren pelear. Se van a levantar la mitad de... Bueno, ya, se hicieron los sordos. Dicen, no, mejor no. Aquí siguen. Me vuelvo a dormir. Buena lección. Me llevo todos los sables, todo lo que pueda. Aquí, ¿te vas a levantar? Entonces, no. ¿Penry sigue jugando? Sí, él se divierte por allá en el desierto. Le saco otro sable. A ver, yo quiero seguir saqueando cuerpos. En lo que ustedes se levantan y pelean, yo no tengo... No, 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 no. ¿A dónde? Están corriendo enfrente de mí. ¿Qué están ciegos? Por favor, están corriendo. Atáquenlos. Bien, bien, bien. Ya los agarraron, se pusieron a pelear. Eso es. No permitan que ninguno se escape. ¿Ellos nos hubieran dejado escapar a nosotros? No, ¿verdad? Entonces, no permitan que ninguno se escape. Por aquí, ¿se está haciendo el tonto? Pues ya está. Tanto Danieva como Freya tienen sus mochilitas llenas de armas. Y ya, por lo menos, estos van a ser unos poquitos cats extra. No me voy a poner a registrar cada cuerpo que dejamos por acá. Y creo que ya podemos seguir nuestro camino a Admaj, que sería esta ciudad que estoy viendo por acá. Quiero pensar. Oh, mira, yo preparándome para ir a Admaj. Y aquí tenemos unos voluntarios que quieren donarme su carne. Justamente estaba pensando en eso, jóvenes, que necesito carne y cuero. Entonces, ustedes van a servir bien para la tarea. Plotonería metiendo mordiscos letales. Me gustaría ver la edad de ustedes. Son adultos. Me los marca como adultos. Pero yo veo que están mucho más chiquitos que glotonería. Espera, ¿me estás tratando de decir que el tamaño de los animales depende de cuán letales sean? O sea, mientras más ataque, más defensa, más estadísticas tenga un animal más grande es. Porque eso tendría bastante sentido. El hecho de que glotonería, siendo adulto, en teoría es de la misma edad que estos que acabamos de matar, es mucho más grande que ellos. Y te acuerdas de los lobos que nos atacaron cerca de Laguna de Pisos, que se veían como dinosaurios enormes a un lado de glotonería, porque tenían mucho más estadísticas. Guau, entonces puede ser que ese sea el detalle, ¿eh? Ese puede ser el detalle. Y me encantaría confirmarlo más adelante, pero tiene todo el sentido del mundo, si me lo preguntas. Déjame sacar la carne y ya te veo cuando llegue a la ciudad, porque si no a este paso nunca vamos a llegar. Oye, la ciudad que te dije que era, no era. Eran unas ruinas. Y si te fijas, mira, hay herramientas por acá. Cota de malla oxidada, jarra de agua, libro dañado, placas de hierro, piedra, agua, hierro sin procesar. No hay demasiadas herramientas, ¿eh? Piedra dura, agua, agua, piedra dura son mucho. ¿Fragmento de hacha? Mmm, este arma creo que era buena. Me suena el nombre de fragmento de hacha. Hay muchas cosas tiradas por acá, mira. Paquete de ración, fragmento de hacha, cota de malla, hierro sin procesar, placas de armadura. A ver, ¿puedo ver más acá? Piedra dura y jarra de agua. Hay muchos recursos por acá tirados, pero no creo que podamos recolectarlos ahorita. A los únicos dos que llevan mochila los traigo totalmente. Hola, ¿quieren moverse? ¿Por qué no se mueven? Alguien que me explique. Admac, por favor. Ya se están moviendo, están confundidos. Bueno, yo los guío. Creo que la ciudad es esa, Admac. Entonces, yo los guío. Es tan simple como seguir derecho. Y pues ya estamos muy cerca. Uf, terzatez. La gloria no viene a nosotros. Se la arrancamos a nuestros enemigos con nuestras propias manos. A ver, ¿qué tiendas tienen? ¿Tienda de armas? Está bien. ¿Tienda de edificio religioso que es ahí, creo? Aquí está, taberna. Vamos a ver si tienen gente que me pueda ayudar. A ver, otro sheik, mira. Otro sheik. Pero, ¿te acuerdas que me habían pedido verdenés? Este es un vagabundo y este es un vagabundo. Vaya, por Dios. ¿Qué tenemos aquí? Voy a reclutar estos dos sheiks. Pero con el nombre de los que siguen. Es que, mira, ya llevamos, ¿qué? Diez, once capítulos. Y todavía no hemos completado a todas las personas que me han pedido sus nombres. Y es que he tratado de conseguir las clases que me pidieron. Por clases me refiero a chamusclandés, a verdenés, a enjambre y todo. Pero, uff, tenemos muy mala suerte con los personajes que se generan. Dirás, ¿estás en una ciudad sheik y por eso es normal que haya sheiks? Sí, pero a veces hay algún colado que puede aparecer por acá. Es como cuando andas buscando esqueletos y te salen verdeneses, chamusclandeses, sheiks. Y no te sale ningún esqueleto. Y ahorita que me ando buscando esqueletos, en la mayoría de bares me he encontrado esqueletos. Entonces, esta partida es una locura hoy en día. Por lo tanto, espero que me perdonen aquellos que me pidieron una clase. Y les estoy terminando, o bueno, les estoy dando otra que no pidieron. Pero es por las circunstancias. Aún así, voy a tratar de darles el arma que me pidieron a futuro. Porque mientras tanto hay que hacer entrenamiento para que sean buenos con esa arma. Y por ahorita vamos a continuar con Steel y el Rivera. Después va a seguir Conan el Bárbaro, o Conan, que me lo pidieron. Manning, que me pidió un enjambre. Braavos. Y también Zero, que es un sheik o robot. Ah, de veras, Zero me pidió un sheik. Pero bueno, Zero es del capítulo 3. Así que, pues, me voy a centrar en estos dos con Steel y el Rivera. Vamos a tratar de ver si los puedo reclutar a ambos. ¿Estás buscando reclutas, Terzates? ¿Es correcto? 3,000 cats. Bueno, es lo que normalmente me cobran los que son vagabundos. Mira nada más qué fea postura que tienes, compañero Sheik. ¿Dónde está la postura de cuello? Aquí. Enderezalo un poquito, por favor. Así, más derecho. Entonces, vamos a darle una editadita a los cuernos, a la tonalidad, porque creo que mi grupo va a ser de sheiks en modo azulesco. Así, un poco azulescos, para que sean una clase única de sheiks, ¿te parece? Este va a ser, se llama Paste, no. Steel va a ser el nombre. Ha quedado bien Steel. Ya está modificado un poquito. Veo que trae una katana. Vamos a ver, resistencia, ataque, fuerza, destreza. No, fuerza, ataque y resistencia es en lo que tiene bonificación. En todo lo demás, está jodidísimo, como es común en la raza de los sheiks. Bien, ya tenemos a otro más. Y veamos qué tiene para contarnos Binhoop. Un sheik desterrado, ¿eh? Steel, sin palabras. ¿Y estás por aquí para hacer contrataciones, Paria? Estoy para eso. Bien, estoy buscando trabajo. Mi precio es de 3,000 cats. Dale. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Otro vagabundo que va a ser el Rivera. Ya está. El Rivera está aquí. Mejor vamos a ponerlo un poco de pie para que lo veamos. Aunque esté en una posición muy de firmes, como si fuera militar. Ponte en una posición un poquito más de descanso. Y pues acá lo tienes. Ya está modificado el Rivera. Y creo que sí, simplemente para cuando hagamos capturas, vamos a darle esto. En caso de que no nos guste cómo se ve, pues ya le modificamos con cualquier cirujano plástico. Ese tipo de posición. ¿Qué tenemos por aquí? Un comerciante. ¿Puedo tradear contigo? Reino Sheik. No me deja tradear con él. Quizá porque tiene que ser un sheik forzosamente. No. No me deja tradear con ninguno de ellos. Pues acaba de llegar un buen puño de sheiks. Y no estaría de más revisar qué es lo que tienen en su inventario los comerciantes de esta ciudad. Mirada amenazante. Enséñeme lo que tienes. Vamos a necesitar comida. ¿Qué te parece si le compras todo ese pescado y el Rivera le compra toda esta carne? Así más o menos ya estamos un poco cubiertos. ¿Esto qué es? Se busca el predicador, raza enjambre, descripción de testigos. Joder, como un monigote. ¿Qué más quieres que te diga? Recompensa 15.000 cats. Líder del creciente culto a la naturaleza. Se cree responsable de una desaparición de cientos de viajeros en la región del desierto. Debe ser entregado a la policía con vida para su interrogatorio. A ver, me voy a comprar este librito. ¿Cuánto me costó? No vi cuánto me costó. Maldita sea, no vi cuánto me costó. Tenemos 51.000 cats. No me ha de haber costado demasiado. Y la recompensa son 15.000 cats. Menciona que en algún lugar del desierto. ¿Pero a qué desierto se refiere? Hay muchos desiertos. O al menos zonas áridas. No sé exactamente a cuál se refiere. Vamos a hacer un guardado después de haber editado a estos personajes y unirlos a nuestro grupo. ¿Cuántos somos ahora? Dos, cuatro, seis, ocho, diez. Tres, más las bestias, catorce. Vamos a la mitad por ahora. Por aquí suele haber una tienda de armas. Así que vámonos moviendo para dicha tienda de armaduras. Perdón, dije de armas, pero es de armaduras. Acá están las tiendas de documentos varios. Bueno, documentos varios. Escúchame nada más lo que estoy diciendo. De objetos varios, de viaje y de armaduras. Bien, primero que nada visitemos la de armaduras. Para ver si les puedo comprar algo barato o mejor de lo que tienen a varios de los cheques que están aquí conmigo. O miembros en general. Preya, si fueras tan amable. Enséñame lo que tienes, buen hombre. No tiene armaduras muy diferentes de lo que yo ya estoy portando. Tiene armaduras pesadas, sí, en muy mala calidad. Por aquí tenemos otra. Es que todo es en mala calidad. Capucha blindada. Pero esto es armadura pesada. Efecto de la ballesta y bonus de ataque y defensa mele menos dos. Ambos. Pero protección al ácido y a las quemaduras en 25% más aparte a las tormentas de polvo. Este se ve que es un muy buen casco. Claro, este sombrerito, por ejemplo, te da un 40% a la protección de ácido. Pero esta te da tres protecciones. Resistencia a golpe contundente. ¿Y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Dime el precio. 3,500. Vaya, con razón. Con razón hace todo eso. Pierna derecha. Efecto sigilo. No. Las camisas. Mira, no me convence demasiado las armaduras que hay por acá. Pero por lo menos hay pantalones para quien los necesita. Estos son pantalones pesados. Cuestan 224. No me gustaría que anduvieran cargando armaduras pesadas. Mira, vamos a irles comprando por lo menos estos de tela. Que no quiero que lleven esos harapos. Estos de tela. Loco Panca también ya tiene unos de tela. Oye, esta máscara de gas que trae Danieva da 100% de protección contra tormentas de polvo y contra gas. ¿Hay biomas que tengan gas? Creo que no me acuerdo de biomas que tengan gas por ahorita. Y no me acuerdo qué efecto tiene el gas sobre tus unidades. Necesitaría buscar en la wiki para ver qué es lo que pasa con esto. Además, me proporciona efecto sigilo. Me hace ser mucho más sigiloso. Por lo tanto, estas máscaras deberían de traerlas los chamus grandeses. Y yo creo que los shakes deberían de traer por acá un poco de esto. Cuesta 3,500. Serían 10,500 cats el pasarle estas máscaras a algunos shakes. Pero esto sí no he visto que algunos miembros o bandidos porten este tipo de máscaras. Dice que es capucha blindada. Y no tiene tantas penalizaciones como pensarías. Las quiero, ¿eh? Mira, Steel vamos a comprarle esta para que traiga algo que lo proteja. Estas cuestan 6,000. Vamos a comprarle este grado de mala calidad porque no quiero hacer algo demasiado costoso ya que esta armadura la voy a cambiar más adelante. Simplemente es para que no anden con el torso desnudo y se vean un poco mucho más expuestos a los ataques. Es lo único que quiero. También vamos a comprarle zapatos. No importa que sean estos normalitos. Valen 1,000. Uy, estos valen 1,000 ya cada uno. Bueno, está bien, 1,000. Estamos gastando, mira, ya solo nos quedan 42,000 cats y todavía pienso gastar en estos cascos que igualmente después podríamos andar cambiando nuevamente. Es que los cascos no estoy acostumbrado a usarlos pero sin duda nos vendrían bien. A ver, ¿qué tengo para vender? Tengo todas estas armas, ¿verdad? Se van. Ya habíamos dicho que Danieva tenía igual cositas para vender. A ver si esto nos devuelve un poco de dinero. 45,000, nos devolvió 3,000 cats. Bestias, ¿alguno de ustedes trae algo para vender? Tenemos los sombreritos estos que no me terminan de convencer el cómo se ven, entonces me gustaría venderlos. Mira, dientes, todo esto se va y un poco de piel. 47,000, recuperamos 5,000 cats con esto que acabamos de vender. Creo que de momento no me interesa nada más de por acá. Dirás, ¿no te vas a llevar los cascos? Ay, mira, las voy a comprar. Una, dos, tres. Y todavía nos faltan las mochilas en el territorio de los ninjas y ya me quedan 40 cats. Bueno, 40,000. Uf, acabo de hacer un buen gasto en esta tienda. Pero descuida, que después vamos a ir a recuperar el dinero perdido. ¿A dónde te estarás preguntando? Ya lo sabes, no es necesario que te lo diga. Vamos a ir a farmear destripadores a las tierras de nadie. Ahorita te lo señalo en el mapa. ¿Aquí hay algo que me llame la atención? No. Bueno, sí. Sí, vamos a comprar otro reparador de estos, de robots. Sí, sé que cuesta un poquito caro, 4,400 en este caso, pero prefiero traer contenido de sobra a que me falte. Imagínate, estamos en las tierras de nadie y de pronto nos vemos con mucha necesidad de reparar. Y no podemos, eso sería trágico, la verdad. Creo que no hay nada más aparte de eso aquí. Nos quedan 36,000 cats. Vámonos acá a la tienda de viaje. ¿A qué estoy diciendo? Glotonería, tú no puedes entrar a las tiendas. Freya, por favor, no mandes a Glotonería a hacer tus responsabilidades. Tú eres nuestra comerciante intermediaria. Oigan, ¿dónde compraron esas armaduras? Pantalones pesados y chaquetas de cuero, ¿eh? No es una mala combinación, pero necesitamos unas buenas armaduras que sean calidad obra maestra o calidad... ¿Cómo se llamaban las otras aparte de las obras maestras? Ay, ahorita no me acuerdo. Uy, qué bueno, qué bueno que me vine a asomar por acá. Tenemos mapas que nos serían útiles. Biblioteca perdida, la compro porque no conocemos la ubicación. Esta ya la conocemos, ya la conocemos. ¿Qué son estos planos? Investigar plano, tienda de chatarra. ¿Tienda de chatarra? Para cualquier viajero, estas tiendas se construyen fácilmente con telas sobrantes y podrían salvarte la vida en una tormenta ácida. Oye, no conocí este plano, pero necesito un banco de investigación nivel 1. Vamos a comprar el plano aún así porque no lo conocía. Tienda de chatarra. Y por acá, tienda de campaña mercenaria. Se construyen fácilmente con telas sobrantes y podrían salvarte en una tormenta ácida. También la compro. También la compro. Claro, dice que necesito un banco de trabajo de investigación nivel 1. Por ahorita hay que ir recolectando planos que nos vayan sirviendo para futuro. Ah, a ver, ¿a quién se lo doy? Ah, fortuna. Fortuna, por ahorita tú vas a llevar cargando eso. ¿Cuánto me costó? Su madre. No me fijé ni en el precio, gente. Por Dios. Simplemente agarré y compré. Me costó 5 mil. Ahora entiendo por qué los ninjas me decían que me hacen el 50% de descuento. Ay, bueno, ya hice una tontería. En parte no es tan tontería porque los ninjas, no es que todos los ninjas vayan a tener estas mochilas, ¿verdad? Ahorita que fuimos solo tenían una. Entonces no puedo estar regresando cada 72 o 48 horas para comprar una mochila. Entonces no está tan mal que haya comprado esto. A 5 mil cats, pero bueno, me sirve. Yo creo que ya lo único que faltaría sería pasar a... ¿A quién le estoy diciendo? Al Rivera. Pasar a algún bar, reabastecernos de comida para el viaje de regreso al meollo, entrenar después en el meollo. Ahora sí, ya con cuatro personajes nuevos. Que igual tendríamos que visitar las aldeas en Jambre. También ya que estamos aquí, es verdad. Estamos cerca de las aldeas en Jambre. ¿Te parece si nos damos una vuelta por ellas en el siguiente capítulo? Nos damos una vuelta por las aldeas para estar comprando estas lamparitas. Es muy importante que ya empezamos a comprar estas, utilizarlas en la noche, no perder bonificaciones de combate y ser mucho más letales también por la noche. Hasta aquí va a terminar el capítulo de hoy. Déjame hacer un pequeño guardado, aunque no lo parezca. Fue una hora cincuenta de gameplay. Entonces nos vemos para el siguiente capítulo de Kenshi. Ya vamos reclutando más y más personas para después hacer una buena sesión de entrenamiento. Y en lo que unos entrenan, otros los protegen, ya que están mucho más avanzados. Ahora sí, me retiro y nos vemos para el siguiente de Kenshi. Hasta luego.